Con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras dispersaron a los manifestantes que hasta ese momento marchaban pacíficamente por la ciudad, pero además de esto hay grabaciones en las que se escuchan disparos e incluso se alcanzan a ver los fogonazos de los que parecen ser las armas de juego de algunos uniformados que disparan contra los manifestantes. Tras los disturbios hay daños en infraestructura pública y algunas entidades privadas de la ciudad, principalmente en el centro y en el barrio Granada. Desde varios colectivos de derechos humanos han dado a conocer que hay por lo menos una decena de personas desaparecidas, situación que será verificada en el transcurso de hoy. Desde la mesa departamental de derechos humanos llamaron la atención de los entes de control por lo que consideran el exceso del uso de la fuerza por parte de la policía. Desde la Defensoría del Pueblo del Quindío han hecho presencia en todas las marchas y realizan acompañamiento a las personas que son retenidas para garantizar sus derechos. En el municipio de Montenegro también hubo actos vandálicos la noche anterior donde se presentaron daños en la fachada de la alcaldía municipal. La policía del Quindío entregó un balance de las afectaciones que dejaron las marchas en la ciudad de Armenia. Un grupo de manifestantes que estaban en el centro administrativo municipal lanzaron piedras con el fin de romper los vidrios de la alcaldía. Hicieron afectaciones seis vidrios de ellos. Hay que mencionar que también dañaron los vidrios de siete establecimientos públicos. Intentaron vandalizar el CAI Granada al cual le dañaron algunos vidrios y puertas y también nos dañaron la puerta a un cajero automático. De esto hay diez personas capturadas, hay que mencionar que hay tres adolescentes aprendidos, se impusieron 16 comparendos, pero lo más difícil de todo es que lesionaron varios de nuestros policías. Uno de ellos tiene ocho puñaladas con tubotórax, afortunadamente se encuentra estable, y otro de nuestros policías sufrió un golpe con una piedra en la cabeza. Queremos manifestar que respetamos la jornada pacífica, que acompañamos, como lo hemos hecho en los últimos días por parte de las autoridades, todo este tipo de manifestaciones, pero esperamos que los líderes realicen control de las mismas. Estamos adelantando un proceso investigativo con la Fiscalía, tenemos varias personas identificadas para generar esas capturas y también vamos a publicar el cartel de vándalos, para que los ciudadanos nos ayuden a identificarlos.